Apu, creo que debería saber que estás vendiendo refrescos de cola contaminados. ¿De dónde vienen? Aquí hay pocas cosas que no estén contaminadas de alguna forma. Hasta el horóscopo dama a los consejos, pero llegaré al fondo de ese asunto. Pues has hecho que Bart se vuelva loco. Como encuentre al distribuidor, se va a enterar de lo que es bueno. Cuidado, señora Simpson. Este refresco de cola induce a la gente a cometer locuras sin remordimientos. Es como si hubieran embotellado los efectos de una orgía universitaria. ¡Eso es! Saldré en busca de Bart y de cualquier furgoneta de refrescos malos que encuentre.